Comenzamos nuestro informativo desde Olite, donde el Grupo Municipal de UPN ha remitido una nota de prensa en la que critica la solicitud de implantación de la zona mixta en la ciudad del Castillo sin consultar con sus vecinos. Los regionalistas acusan al equipo de gobierno de recular ante la presión social que están percibiendo por parte la mayoría de los olitenses. El Grupo Municipal de UPN en el Ayuntamiento de Olite asegura que nunca se ha hablado euskera de la localidad, por lo que no entienden que ahora la rotulación de edificios históricos, instalaciones y administración vaya a mostrarse por encima del castellano. Respecto al email enviado desde el consistorio en el que se afirma que al convocar un puesto de trabajo no será necesario el conocimiento de euskera o para valorarlo como mérito. Desde el Ayuntamiento han querido dejar claro además que no es obligatorio que sus propios trabajadores respondan en la cita de lengua a un ciudadano que se dirija en ese idioma a la administración. Sin embargo, no mantienen la misma opinión desde UPN, ya que aseguran la papelería municipal ha incluido referencias al vascuense, además de la carterería oficial, con actividades deportivas y culturales. Por último, los regionalistas dicen no comprender que si el euskera es una opción y nada va a cambiar, se haya decidido que Olite pase a formar parte de la zona mixta. Dice que ahora desaparece.